La canción número 5 ¿Está grabando ya? Sí Ahora tocaremos La canción número 5 De Pérez y Pómez Espera, espera, espera La podéis encontrar El CD Yo me he quedado El de la manta Yo me he quedado Va Comencemos Fue la canción No, 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 no No, 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 no Suena muy Ahí me he equivocado Yo pasé el resto No, pasé el resto, yo pasé el resto No, pasé el resto No, no No, no No, no No, no 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 No